muy buena gente bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 days ravenhards ya está por amanecer pude trabajar un poco solamente por la noche lo están viendo por aquí digamos esta sería la mitad de la base aquí donde vamos a tener el puente esta va a ser la subida pero bueno de a poquito de a poquito vamos a ir mejorando muy pocos clavos teníamos la forja con gran ya no está más aquí la trasladé a aquel edificio no quiero que me jodan las screamer no lo quiero así que quedó allí quemando hierro y clay no no teníamos creo que unos 700 de hierro puede ser me parece vamos a ver si podemos fabricar esto de aquí fabrica vejitos en ti a ver ya comenzamos con estas misiones precisamos 2 de tarp 2 de tarp bien 10 clavos la madera lo tenemos y 8 abejas y esclavitos que esto seguramente lo tenemos que hacer si no me equivoco con el warbench abejas donde se crafteaba esto porque no me toman los clavos reúne clavos reúne tarp a ver el de las abejitas donde a no tengo bien no me acordé del capítulo anterior opa claro que esto bien bien que estamos nivel 20 nivel 10 nivel 10 claro cuando llegamos al nivel 10 20 30 40 50 o sea cada 10 niveles nos regala 4 estamos en nivel 9 llegamos a nivel 10 un punto y nos regalan cuatro puntitos más bien bien esto me había olvidado de ese pequeño detalle avance de engineering que precisamos intelecto a nivel 4 que esto nos va a permitir hacer los warbench bien tenemos una horda si no me equivoco tenemos una horda errante puede ser mazo teníamos algún mazo nuevo si no me equivoco si no me equivoco chacal como te puedes olvidar de hacer mazo nuevo pero vamos a bajar vamos a limpiar un poquito ahí y ya nos ponemos si hace m1 hace m1 hace m1 10 puntitos 10 puntitos no 10 por aquí vuelvo a dejar todo en su lugar esos cuerpos que están ahí me están me están a ver quién viene a tocar la puerta a ver vamos a despejar esto por cierto actualizamos nueva versión la 6.2.5.1 lo que hicieron fue más que nada corregir algunos fallos no han agregado por lo que pude leer no agregaron nada no hay nada nuevo por eso mismo no hay que hacer reinicio de partida en buena hora bien los puntitos de habilidad precisamos 4 pero en primero quiero ver si lo que fuerza puedo subir no faltan dos niveles solamente bien esto de aquí intelecto a nivel 4 lo precisamos bien va a estar bueno porque podemos hacer los el workbench y el double saw eso va a estar interesante y a ver dónde carajo nos permitirá bueno creo que creo que esto es indispensable intelecto y con esto también hacemos más daño a la cabeza y más chance de desmembrada nivel 2 nivel 3 no me jodas y esto me pide nivel 20 que porquería que es esto monkey bicycle y acá precisamos intelecto nivel 4 también o sea que gasté sus puntos al pedo hablando mal y pronto agilidad tiranosaurio sexual preciso agilidad nivel 2 bien esto sí esto no lo negocio venga y nos queda un puntito un puntito un puntito creo que aquí el cardio también nos va a convenir bien ya metimos todos los puntitos ahí como me jode esto eh a ver si podemos hacer alguna otra misión y si no voy a saquear nos vamos directamente en rain collector esto puede ser tarro de cristal ah pero esto nos pedía dos dos matraces que no lo tenemos workstation hierro forjado bueno el table saw no podemos hacerlo hasta que no subamos lleguemos a nivel 20 reúne esto nada farming que dice aquí dos de tarp clavos reúne composter bueno creería que esto lo podemos hacer creería no me vengas a tocar a ver si lo dejo seleccionada esta misión los 10 clavos como de latón creo que como teníamos aquí bien me acordé clavos clavos que nos está pidiendo esto misiones esto está la madera el tarp los clavos composter composter lo tenemos que hacer bien lo puedo hacer ah 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 fíjense a ver a ver yo no estoy loco dice pomo de latón y me pide bisagra después dicen que yo estoy loco eh ay dios santo querido mis sagras deberían estar por aquí bien entonces el compostador tendríamos que ir al trailer si señor bien a ver me quiero asegurar eh no quiero ir a hacer el viaje los clavos los tengo esto está esto está bien vamos a hacer una pequeña misión o sea voy hasta el trailer hacemos el composter y venimos a colocarlo chicos bien gente cuando uno es tonto y no lee le pasa lo que me pasa a mí si seguro alguno ya se ha estado riendo eh fui al pedo al vendedor no se hacía en el workbench se hace en el farming table que lo tenemos aquí en nuestra querida base como verán he subido de nivel porque maté unos cuantos zombies quemados de esos que me iban apareciendo eh pero bueno aquí tenemos el famoso compostador esto me gustaría ponerlo arriba pero bueno después lo después lo quitaremos alcanza ahí venga bien otra misión más a ver que tenemos que hacer healthy turf que es mierda healthy turf es esto tres tenemos tres eso se llama suerte no eh granitos de café ya sé que son una mierda estas misiones pero tenemos que hacerlas tenemos que cumplirlas eh a ver y no me las quiero saltear porque por ahí hay gente que no conoce el mod para que vean como va el tema eh arcilla me quedo rico de arcilla sí señor venga fibra vegetal tenemos encima papel eso estaba en la munición venga venga gusanos me cago en su prima no tengo gusanos no tengo gusanos eh sinceramente aquí en la zona quemada dudo que salgan los gusanos eh así que bueno otra misión más que nos va a quedar incoclusa por el momento aquí en comida dejamos los huesos estas plumitas se quedan por aquí a ver si podemos hacer alguna otra misión y si no eh polímero mechanical pesa de plomo gusanos sigo precisando gusanos eh deberíamos explorar un poco también pero aquí ven aquí aquí es donde podríamos sacar eh gusanos por lo que no veo nada eh acá tenemos este agua aquí a ver voy del tirón hacia aquí tengo la pala se puede reparar tengo esto se puede reparar se puede reparar perfecto eh nada chicos me desplazo hacia ahí a ver si puedo sacar gusanitos de si conseguimos volvemos a hacer eh no miento voy a ver si los consigo los tengo en el inventario y nos vamos a ir a saquear porque quiero saquear así que nos vemos ahí bien chicos estamos llegando subí un nivel porque cuanto de estos cabrones se me cruzó lo reventé fíjense incluso ya reparamos el martillo casa a ver si aquí puedo obtener gusanitos a ver supongo esto es tierra fértil según el mapa pero no me está dando igual me voy a ir más más hacia abajo a ver vamos a por aquí porque si no se me va a llenar de agua eso qué putada qué putada con los gusanos ahí tenemos uno bien 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 perfecto precisamos 5 vamos a tratar de llevar unos 10 gusanitos no me va a dar más gusanos esto bueno bueno chicos me pongo a juntar gusanos no nos voy a poner a mirar a ver como consigo gusanitos y volvemos saqueando alguna prefab por ahí bien gente ya tenemos 8 gusanitos son 5 para una misión y 3 para otra así que con eso ya estaríamos cubiertos y hablando de misiones vamos a ver qué trabajitos tiene el vendedor ya que son de tier 2 si están cerca si no 158 metros fetch, clear, venga a ver necesitamos matar lootear así que qué mejor que hacer misiones incluso si las completamos nos van a dar puntos de experiencia nos dan dinero y alguna recompensa que por ahí puede ser beneficiosa para nosotros lo malo estoy cagado de hambre si señor pero bueno a ver 150 metros tier 2 aquí venga eh sería conveniente ir a comer si sería conveniente ir a comer vas a ir a comer chacal no voy a ir a comer por qué porque soy así de payaso y me gusta sufreir ay dios venga tenemos armas vamos a hacer un poquito de ruido vamos a hacer un poquito de ruido vamos a hacer un poquito de ruido mucho zombie bloqueado, bloqueado, bloqueado rompanla chiquitos vamos vamos a ir despertando a todos si están que se despierten así ya salen todos del tirón vamos a golpear espero que no venga ninguna horda errante madre mía madre mía la de zombie que hay eh opa no mejora que ya vienen ferales esto ya me molesta y mucho eh que vengan ferales ahora y nosotros estando en la mierda menos mal que nos dieron la pistolita eh lástima que no le va a quedar mucho mucho aguante esta pistolita bueno chicos a matar se ha dicho vamos a ver chau 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, parece que, el mazo está reventando. Se está reventando, a ver, donde carajo tengo, bueno por aquí parece que tengo a alguien, vos no sos del barrio, así que veo que me puede caer, uno, madre que los parió estos quemados. Son muy pesados eh, otro más, otro, uuuh, cuantos vienen, bueno yo encantado porque subo el nivel eh, prefiero subir con estos payasos. Vamos de ahí, a dormir. Se escucha, acá viene otro seguro, a ver si está afuera, que le den. Este está aquí afuera, no me importa, arriba tenemos, arriba tenemos, tenemos una doctora. Una. Esto está llenito aquí eh, quedan cuatro, cinco. Puta madre. Bueno, está bien, son de tier 2 estas, 50% de comida. Me la estoy jugando de una manera que no debería estar haciendo eh, pero bueno, ya estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, ese está durmiendo afuera. Vale, vení. Venga, doca. Doctora. No tengo estamina. A ver, me voy a hidratar un poco, a ver si se me regenera por lo menos más rápido. ¿Dónde me metí aquí? Bueno, bien. Ven. Venimos. Gracias por ese crítico. Bien. Ok. Espalda. Perfecto. Señorita. ni se entera pero miralo vos tonto este acá debería ser esta y nadie más madre mía si creo arriba ahí tengo la escalera para arriba voy a reparar el mazo no me fui un pelo y efectivamente acá no hay que fiarse un pelo alguien me puede explicar qué carajo hice el cuchillo no sé qué hice el cuchillo en algún lado lo he dejado eso seguro a ver voy a cerrar acá a ver que no se me complique saco la pistolita señores me marca uno, dos, tres sí, tres tres enemigos bien a ver este tonto y ya lo acomodé a ese a ver un que lo paso después looteamos quédate quieto bien por atrás no viene, ¿no? o sea por atrás viene para colmo motero estos pegan fuerte se te puede pegar ahí pumba otro más pumba 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 ay dios vamos, vamos, vamos no debería quedar mucho si llevo dos en el medio de la frente ¿puedo pasar por aquí? no, no me deja pasar a ver guacho primera misión de tier 2 bien, está completa perfecto en teoría ya debería estar muerto genial señores a ver esto con el piquito debería poder romperse perfecto perfecto por aquí a ver vamos a lootear ya saben que después me pongo a desmontar hago un corte y desmontamos todo pero ahí ya tendríamos la misión perfecto la misión lista municiones para la pistolita nada nada por aquí una recetita a ver qué manera de repartir tortazos y fíjense hoy subimos a ver subí un nivel dos niveles tres niveles voy a subir es una locura tres niveles en un capítulo locurón a ver qué me da aquí algún hacha legendaria bien podemos hacer estos herbales bienvenido sea aquí no podemos sacar nada librería dame una receta que no tenga dame una receta que no tenga a ver munición de escopeta porque la pistolita no la veo mucha mucha vida para hacer las torretas algo habían cambiado de la munición de la torreta ahora me fijo esto no sé dice usar pero este lo voy a leer a ver qué me dice qué me hace no sé si alguien me sabe decir para qué sirven encantado qué les dije ah de la munición de torreta turre 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 no sigue pidiendo lo mismo sigue pidiendo lo mismo a ver vamos a terminar de lootear y luego ya después me pongo a desmontar desmontar no no voy a desmontar porque kit de reparación la voy a sacar porque me está jodiendo por ahora no hemos sacado nada interesante una de la tarde pensé que era algo eso no sé qué es el cuchillo lo tenía encima pero no sé ay qué linda espinillera de hierro pero me vas a ralentizar y no tengo ganas que me ralentice no 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 secret stage a ver seguimos looteando nada esta latita ya me la enchufo ya me la enchufo esta metería donde mierda tenés el ven esta no por ejemplo no me da nada a ver esta de aquí bueno esa sí que da a ver algún librito un librito para el tío chacal World War Z también se pueden usar pero no sé si alguien sabe encantado que me lo digan pero no tengo ni idea por las dudas no lo voy a leer ya veo que después sirve para hacer alguna colección dono algo y la cago esto esto va a romper esto no se puede aquí abajo nada 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 por aquí nada por aquí a ver quiero asegurarme que esté todo lulteado para así ya luego me pongo a desmontar epa y esto small backpack me aumentará algo cuánto me lo incrementa esto un poquito más me lo incrementa un poquito más bien a ver me faltan tengo tres libres y me faltan dos para completar las mías a ver ah pack mule me lo sube ah bien me dio uno dos tres lugares bueno algo es algo de rifle justo lo que no uso gracias bien bien ven 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 porque lootear yo quiero que ustedes lo vean porque siempre por ahí salen cositas bien esto tendría que venir a desarmarlo pero saben que vamos a ir a estos tocahuevos están aquí abajo a ver yo debería seguir looteando pero para asegurarme voy a entregar la misión total aquí no van a respawnear voy a ir a comer vamos a ver primero qué recompensa nos da vamos a base dejamos loot nos alimentamos y volvemos a a terminar de lootearlo ya luego yo lo que es romper todas esas mierdas lo voy a hacer en lo que queda del día pero bueno por lo pronto vamos primero a esto y vamos a pasar ahí donde tengo la forja voy a dejar haciendo o sea todo lo que quemé lo voy a convertir en clavos a ver porque coraza de cuero bueno podría ser la coracita de cuero a ver 112 se vende y esto no vendo esto el kukri este el kukri kukri te vendo te vendo porque no voy a ir con ese tipo de armas ya mismo lo vendemos esto resistencia al frío ah pero la chaqueta que yo tengo me da creo que más velocidad me parece esto también lo vendo a la mierda esto no puedo esto lo vendemos esto también lo vendemos y quedaríamos por ahí y a ver para comprar por el momento paso de comprar algo porque no no necesitamos nada a ver vamos hago un pequeño cortecito y ya nos vemos donde tengo las forjas así ya les muestro como como está quedando todo ahí bien gente aquí pusimos una si otra no para que ellos no puedan subir pusimos la cama para que no respawnen en este edificio zombies y aquí tenemos acá guardemos todas las mierditas que serían para quemar opa otra vez me dio este este bong no sé qué carajo es este bong pero bueno ya tenemos le pusimos el molde de clavos me faltaría colocarle algo de madera cuántos clavitos puedo hacer 720 y la verdad no me vendría mal porque tengo que hacer los frames y a su vez reformar todo así que 20 9 minutos así por la noche puedo hacer algo en base porque si no no voy a salir a saquear no señor eso ni lo sueñen por el momento día 11 seguimos sin muertes y quiero seguir así prefiero quedar como un cobarde pero las muertes ya saben que siempre mi objetivo es llevarlas a cero y chicos ya estamos de regreso nos alimentamos dejamos absolutamente todo a ver esto no tiene pinta de nada y saqueo ya saben que después yo me dedico a reventar todo todo lo que podemos por el momento porque hay muchas cosas que no podemos porque la llave inglesa no nos da por cierto TK me dijiste TK querido te escucho para que veas que te escucho que utilice la cobar para que nos dé más materiales cuando desmontamos de vehículos sí sé que dan más materiales pero como la tengo de nivel 8 no la quiero usar porque la voy a necesitar en este momento y no nos va a dar no voy a tener con qué entonces prefiero guardarla para casos especiales y bueno ya veré después si consigo una mejor nivel o no pero sí sí lo sé lo sé y gracias por el aviso aquí yuca me voy a llevar a ver si puedo hacer semillas porque plantar yuquita venga venga y venga esto nos viene bien para hidratarnos con yuca aunque los T que estamos haciendo no vienen nada mal tampoco por el mierdita por ahora twine basura ok nada por aquí lo que hago todo todo así el gran diógenes el gran síndrome síndrome tengo pero a tope me llevo todo agüita sucia que sirve esto lo voy a romper mirá ahí tenemos validad mirá si no lo hubiese roto vamos necesitaríamos empezar a minar pero hasta que no lleguemos a la para las armas a ver si se lo podemos colocar a la pistolita va a hacer más daño a ver pistolita si te entra algún no que mierda ya estoy sobrecargado moras vengan nada por aquí mierditas por aquí creo que por aquí teníamos si hay una caja fuerte por aquí igual ahora a ver tengo un solo lockpick si hay una caja fuerte intentaremos pero ya saben que es comida comida dame comida dame comida me encanta dios lo que si perros por todos lados muertos pobres animalitos por aquí papelera esto esto quería saquear no la papelera esto por ahí bien por el momento pura mierda eh ninguna buena lata de comida hay una lata recién una parrilla me hace falta una parrilla intenté hacerla en el en la forja pero no no me dejó hacerla eh bollas me da por todos lados otra cafetera ya tenemos nada 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 esta mierda la llevo este perrito lo lamento latón lo lamento fíjense estamos a día 11 y todavía estamos como si fuera el día 1 eh la única diferencia es que tenemos un poquito más de daño pero después nada una pistolita de nivel 3 seguimos con herramientas de piedra no es lamentable no es lamentable pero bueno así es este mod así es este mod nada más por aquí nada vamos arriba otro perrito bueno venga esto me lo llevo podríamos venir después por partes eléctricas aquí en un futuro dudo que haya algo en este edificio pero botas puro esto es cuero esto de aquí ven estas mierditas ahora son como agua en el desierto para nosotros miren 23 balitas para la pistola si no hubiésemos looteado esto son cosas que luego nos hacen falta para esto nos va a venir bien chispasos ahí si por cierto creo que ya puedo hacer los cofres creo que voy a empezar a organizar la base también vamos a empezar a dar forma por lo menos a ordenar un poco ya saben que soy bastante idiota en ese sentido idiota quisquilloso como quieran llamarle me gusta el orden la mierda de aquí estoy sobrecargando demasiado esta no me va a dar nada bien por aquí el agua cuanquieran o no nos sirve una parrilla necesito una parrilla creo que ya me estoy sobrecargando mucho estoy sobrecargando mucho y eso no me gusta haber algo de mierda que pueda scrapear nada porque en realidad bueno si estas botas están ahí de gusto a ver sé que llevo mucha mierda lo sé pero quiero llevarme esa mierda me la quiero llevar a ver aquí si hay medicinas ok volte es pesado esto es pesado esto venga pastillerito algún antibiótico vendría bien ¿no? bueno vendaje bueno ya no me puedo ni mover ni mover podemos señores y no me entra nada más chicos dejamos el capítulo por aquí quedan estas cositas lo haremos el próximo capítulo tomaremos otra misión vamos a tomar otra misión de tier 2 para ver si tenemos suerte y nos dan este me va a alcanzar yo por la noche ya le digo me voy a poner a creo que puedo hacer creo que puedo hacer los cofres y nada vamos a empezar a ordenar la base durante la noche y durante el día saquear por la noche trabajamos en la base y por el día saqueamos ese va a ser nuestro nuestro objetivo por el momento salvo que subamos como hoy dos o tres niveles que ese progreso me gusta y mucho y nada chicos cualquier sugerencia como siempre recomendación crítica lo que se les ocurra me lo dejan en los comentarios por lo pronto voy a ver si llego a base nos vemos mañana cuídense y pasanlo bien